¡Suscríbete al canal! Es una de las mejores series que ha habido en la televisión, evidentemente vamos a discutirlo porque, o sea, hubo un montón de polémica, 20 años, la polémica siento que ha cambiado, ha sido muy interesante ver cómo ha evolucionado la percepción de esta serie, pero bueno, pues vamos a hablar de Lost. Lost es una serie que bueno, ya les iré ahorita contando, pero que pueden ver en Netflix y en Disney Plus, así que vamos a hablar de sus 20 años de estreno de la primera temporada y bueno, de las subsecuentes 6, pero bueno, estamos celebrando los 20 años del inicio de Lost. Y pues para discutir, fanguelear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Hola Edith, muchas gracias por invitarme a este Adicta Visual Unscripted, sobre una de las cosas más raras y fumadas que han pasado por la televisión, pero también una de las más interesantes. Entonces, para quienes se nos vayan a sumar, prepárense porque van a encontrarse con teorías, historias, osos polares, humos negros y muchos personajes, entonces, sujétense a los cinturones y ahí vamos. Exacto, 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 exacto. Y también aquí para hablar de esta serie está Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Muchas gracias Edith, pues Edith, va a ser un gusto hablar de una serie que yo cambio lo que es la historia de la televisión para siempre y ya estar aquí para alabar a uno de mis creadores favoritos que no había tenido la oportunidad de hacerlo aquí en Adicta Visual. Así que va a estar muy divertido. Correcto, 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 correcto. Y sí, la verdad es que bien, querido público, no les vamos a mentir, ya se los yo decía el anterior programa, vamos a ir con feels y todo lo que sabemos de Lost, o sea, no hicimos una revisión en play de toda la serie, creo que es de las pocas veces que hago esto porque casi siempre invito a mis invitades a ver el material antes de venir a hablar de ello. Pero en esta ocasión es un poco más complicado ver 24 episodios de una temporada y menos más de, pues, ¿qué serán? ¿Cuántos capítulos serán de las seis temporadas de Lost? O sea, muchísimo. Yo creo que sí llegaron a los 100 capítulos fácilmente, ¿no? Veamos, 25 más 24 más 23 más 14 más 17 más 18. Ahí súmelo, 121 episodios. Así que, sí, definitivamente no íbamos a ver los 100.000 episodios de la serie. Sí, 121 episodios, así que, en fin, vamos con puros feels, puro conocimiento y nada, y justamente vamos a discutir lo que ya comentaba tanto Héctor como Andrés, esta compleja, pero extremadamente trascendente e importante serie que fue para el cine, bueno, para el cine y la televisión, pero sobre todo para la televisión, que cambió el mundo, que cambió la forma en que consumimos televisión el día de hoy. Ay, pero bueno, pero bueno, muchas gracias a nuestra mecena Barce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben, si quieren ser adicta como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya saben, antes de hablar de esta serie, primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Andrés, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, pues esta semana me gustaría recomendar o compartir con ustedes la selección de películas que estuvieron preseleccionadas al Oscar por parte de la filmografía mexicana, de la filmografía mexicana, y particularmente la película que terminó siendo la candidata. A partir del anuncio que se dio apenas esta mañana, pude revisar un poquito cómo ha sido esta selección de películas que se envían para competir por Estatilla Dorada. Y me da gusto que hayamos pasado por una época que quizá era necesaria, pero que también nos llenó de muchos vicios, que fue que la academia enviaba la película con más chances, más no la mejor, o de la que se puede decir, entre comillas, estaban más orgullosos. Así es como tenemos que se envió Cantinflas, Estuación del Amo, Después de Lucía, Desierto, de Jonas Cuarón. Digamos que eran como apuestas muy grandes en las que pesaba más el nombre que en realidad el resultado de la película. En estos últimos años esto ha cambiado por suerte, se ha quitado esta idea de que se necesita de un nombre fuerte para que nos atraigan resultados. Si bien la nominación aún no se ha dado desde que Roma consiguió el Oscar, creo que es un paso hacia adelante para una cinematografía y para una industria un poco más saludable. Entonces este año se envía Suho, de Fernanda Valdez y Astrid Rondero, que estrenará en noviembre en cines. Es una película fuerte e importante, tiene una trama muy interesante, me parece que sí es la mejor de las películas seleccionadas. Y bueno, se impulsó sobre otros títulos como Pedro Páramo, que podría ser como algo más atractivo, porque es una producción de Netflix dirigida por un nominado al Oscar, es el debut de Rodrigo Prieto. Tiene actores más conocidos, por ejemplo, Manuel García Rufo, mi protagonista de series para Netflix en Estados Unidos. Y eso además es una adaptación de un best-seller mexicano. Entonces como que tenía todo esto de peso, pero al momento de que se hace la balanza, se inclinaron más hacia la calidad. Entonces creo que es interesante ver ese tipo de películas que se están lanzando, que se están convirtiendo en representantes. Ahí está Totem, por ejemplo, Noche de Fuego, Ya No Estoy Aquí, La Camarista, que son curiosamente la mayoría dirigidas por cien de estas mujeres. Y es padre ver este momento en la industria en el que nos vamos orillando hacia, ya no depender de esas vacas sagradas o esos grandes nombres que se creían que podía ser atractivo. Y ya estamos convirtiéndonos en una industria que sí estamos tratando de realzar de lo que estamos orgullosos. Entonces el anuncio de la Academia de hoy es un buen ejemplo de ello. Y cuando se pueda, vean Suho, vean Pedro Páramo, que estrena en Netflix en noviembre. Estuve en algunos cines la semana pasada, si tuvieron la oportunidad. Es una muy buena película también, pero digamos que parece que si es una competencia, termino ganando el mejor caballo. Y esas son mis recomendaciones. Si tienen chance de ver otras de las nominadas, por ejemplo, no quiero hacer polvo de Iván Lowenberg o Recursos Humanos o todo el silencio del río. También si tienen chance de verlas, no las desaproveche. Ah, me parece excelente. Mira, qué bueno que nos dices cuándo se estrena Suho. La verdad, yo no había escuchado de esa película, así que evidentemente me interesa verla. Y ahora sí que va a ser, como dices bien, la que va a competir en el Goya y en el Oscar. Así que qué bueno que viene en noviembre y pues nada más estar al pendiente de la fecha que estrene para irla a ver luego, luego, porque estas pelis tienden a no durar mucho tiempo en cartelera. Creo que mínimamente duran dos semanas, ¿no? No sé si es por ley o porque realmente ya las dejan dos semanas, pero bueno, el chiste es que hay que ir a verlas rápido, ¿no? No, solamente sí, por ley es una semana y después es lo que el público diga. Entonces hay películas que pueden durar meses en cartelera si la gente la sigue yendo a ver, entonces si es la oportunidad y si es la chance que suceda con una mexicana estaría buenísimo. Excelente. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Andrés, por traer esta noticia de cine mexicano y pues definitivamente vayan a consumir no solo cine mexicano, sino también de directoras mexicanas que la verdad es que últimamente ha habido mucho. Así que vayan a ver estas películas. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, por traer esto con el público. Héctor, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, este, voy a a lo mejor repetir un poco, hacer un tag-in de una recomendación que se dio aquí en Icte Visual el lunes pasado que compartió Jimena, pero yo lo quiero aquí también traer al salvando. Es acerca de un K-drama que salió este año que se llama Lovely Runner. Así este, rápidamente voy a hacer un poquito de sinopsis, este, trata sobre Rium, no, este, Im Sol. Era una muchacha que, este, cuando era joven sufrió un accidente y perdió el uso de sus piernas. Y cuando estaba así como que en su punto más bajo, este, recibió una llamada de radio de, este, un programa, así este, en el que estaban entrevistando a un nuevo grupo, este, que acababa de lanzar. Y el vocalista de ese grupo le dijo unas palabras muy bonitas que básicamente le devolvieron las ganas de vivir. Pasan 15 años, ella se hace súper, súper fan de este grupo y, este, y quiere verlo, y quiere irlo a ver en concierto. Por razones no logra entrar al concierto, pero al final, este, se lo topa, se topa al vocalista ahí en uno de los puentes de Seúl y tiene un encuentro, tienen así como que un momento y luego después ya ella se va, este, a su casa y luego después se encuentra con la noticia de que el vocalista Ryu Sun-jae se suicidó, aparentemente este se suicidó y así como que desconsolada, así sale a su casa y así como que trata de irlo a ver, o sea, a ver qué había pasado y ella tenía un reloj que, que era del, que había comprado una subasta por varios miles de dólares y lo pierde así en un, en un, este, en un pequeño río ahí que atraviesa ahí Corea y va a buscarlo y ahí en el, entre, ahí la, la confusión y todo eso, se presiona los botones y por alguna razón, este, acaba siendo transportada 15 años al pasado, así que entonces ella tiene la misión ahora de encontrar una manera, pues no solo de evitar el accidente que, este, que tuvo ella de joven, sino que también de, de salvar a, a este cantante, pero lo que yo creo que lo que más me gustó de, de esta serie es que luego después se revela que ellos dos habían sido vecinos en, en ese entonces y que él siempre estuvo enamorado de ella, así que ya acaba, cambia de ser una historia, así como que una persona, así que tenía una relación así parasocial con un, con un cantante, a una bien bonita historia de amor en el que involucra el destino, este, la, la predeterminación, o sea, todos esos temas así muy, muy importantes, este, y, y muy, este, muy resonantes y que además también cuenta con este, con mucho, mucho drama, tienes también, este, mucha comedia y, y la verdad es así, sí me acabó, me acabó gustando mucho, creo que fue unas, una de mis series favoritas de este año, digo, porque si hay, si hay algo que, que me gusta, este, son, este, un romance a través del tiempo y el espacio, como veremos más adelante. Ah, no, pues sí se escucha muy bien, sí, la verdad es que, ahora sí, la, la semana pasada, Jimena tuvo muy poco tiempo para vendérnosla, eh, por las recomendaciones, pero, pero se oye muy bien, oye, y es, sin mal recuerdo que la puse mal en, en los posteos, pero es Viki, ¿no? la, la, la app donde se puede ver. Está, sí, está en, en Rakuten Viki, que es, este, una aplicación exclusivamente de series, este, de series asiáticas, tiene un, este, está muy highly rated, y digo, a mí sí, la verdad, sí, me gustó mucho, o sea, como los dos actores principales tienen una gran cantidad, este, de carisma, este, la química que tienen entre ellos dos, o sea, es fabulosa, y cargan la serie durante las distintas, este, iteraciones, los distintos intentos que tiene, pues, ella de, de cambiar su futuro, y de hacer así como que, las cosas bien, tiene, tiene, este, eh, algo así como que, de un poquito de acción, hay un asesino serial que anda ahí rondando, no, tiene, tiene, tiene muchas capas, y, y la verdad, o sea, este, logran ser muy bien desarrolladas a lo largo de los, 16 o 16 capítulos, que dura de, más de una hora cada uno de ellos. Pues digo, para hacer un key drama son pocos capítulos, así que creo que está accesible, por decirlo de alguna forma. Creo que es general, general, es lo que, este, pues los que me han tocado, que me han puesto generalmente duran 10 capítulos, es como que el estándar. Ok. O sea, hay otros que duran un poquito menos. Lo que sí es que los episodios, sí, sí, obviamente sí duran mucho, duran más de, o sea, más de una hora. Bueno, pues para llevárnosla con calma, como quien dice. Y, y sí, querido público, no le teman a la aplicación, eh, la de Vicky, eh, yo la usé igual para ver una, un C-Drama hace ya tiempo, y la verdad es que está muy bien, así que funciona muy bien, y, y creo que pueden ahí disfrutar tranquilamente este tipo de series, así que, excelente. Pues bueno, pues muchísimas gracias Héctor por traer esta recomendación. Si es de paga, este, eh, sí. Creo que tienes que suscribirte para verlos todos, pero de algunas series, incluido esta, te dan gratis los primeros episodios, así como, o sea, para que, para que tengas si quieras seguirlos, este, pagando. Rápidamente, si no, si no estás escuchando o no, pero hoy cumpleaños Julio, este, César, fue este Falange, así que le mandamos un saludo y un abrazo. Ciertamente, sí, muchas felicidades. Mira, ya podemos tener sección de mandar felicitaciones, pero sí, muchas felicidades a Falange, para que no diga que no lo mencionamos aquí también en Adicto Visual. Pero bueno, pues muchísimas gracias Héctor por traer esto con el público. Y bueno, querido público, pues yo hace dos semanas les hablé de una serie, de Prime Video llamada My Lady Jane, que venía un poco ad hoc al tema de las reinas que, pues lamentablemente, habían llegado a su fin de su vida muy, muy jóvenes. De hecho, me equivoqué con un dato, porque había dicho que My Lady Jane había sido una de las reinas que había practicado cómo poner su cabeza en el taburete, antes de que se la cortaran, pero no, no fue ella. Este, fue, está, una de las caterings de las esposas de Henry, de Enrique VIII. Pero bueno, My Lady Jane sí es la de la pintura que les dije que estaba en el, en Reino Unido, pero ahorita se me olvidó el museo, que bueno, es una, una pintura muy, muy impactante de cómo ella, pues básicamente está preparándose para que le corten la cabeza. Pero bueno, la serie no es nada sombría. My Lady Jane, que pueden ver en Prime Video, está bien, está chistosa. Es una serie para relajarse, para pasar un buen rato. Es una serie de fantasía, que pues está levemente basada en la historia, en la, en la historia real. Pero definitivamente ya tiene momentos más fantásticos, porque por ejemplo, parte de la población se puede transformar en animales. Entonces Jane tiene que ver una forma en que pueda unir a todo el pueblo para que no haya una guerra civil. Y pues tenemos a la villana, que es a su, bueno, una de las hijas inlegítimas, comillas, comillas, de Enrique VIII. Y entonces es como, es una serie que es divertida, es una serie que es una sátira, que tiene definitivamente momentos donde hay un narrador que se burla de la situación, o que te pone un contexto muchísimo más actualizado de lo que está pasando. No se conserva nada histórico más que el vestuario y la locación, pero pues el lenguaje y la forma en que llevan los personajes, y eso es bastante actual. Entonces es una serie divertida, pero sobre todo a mí me gustó, porque el romance entre Lady Jane y lo que sería su esposo, Guilford Dudley, la verdad es que está muy, muy bien hecho. Es un Enemies to Lovers, y luego es un, bueno, es un Enemies to Friends to Lovers, lo cual funciona muy, muy, muy bien. Hay mucha tensión sexual, y la verdad es que funciona exquisitamente. Tanto la actriz como el actor tienen una excelente química, así que nada más por eso yo la vería. La verdad es que yo me la pasé muy bien viendo la serie. Por momentos pues sí me sacaba de onda, porque no es mi tipo de serie ligera, pero la verdad es que la disfruté. Son ocho episodios. Lamentablemente sí es una de las series que Prime ya canceló, ya no va a tener segunda temporada. Les puedo decir que si bien sí tenía un final que iba a llevar a una segunda temporada, la verdad es que no van a quedarse como, o sea, sí quedan un cliffhanger, pero es un cliffhanger con el que podemos vivir. Al final del día podemos incluso imaginar tranquilamente un final feliz. Muy triste que no la hayan renomado. Tal vez lo entiendo porque es de esas series que creo que se tenían que estar pasando en el boca a boca, porque definitivamente es difícil de vender y Prime hizo absolutamente nada para venderla. Entonces definitivamente yo la vi por el boca a boca, pero pues no fue lo suficientemente rápido el boca a boca para que la renovara Prime Video. Así que, en fin, vayan a verla. Como digo, es para relajarse, para un domingo así tranquilo, para reírse un rato, para ver tensión romántica excelente. Y nada, o sea, no se la tomen tan en serio. La serie se los dice en ese momento, no me tomen tan en serio. Esto es un, eh, basada en hechos históricos, pero cambiando todos los hechos históricos. Así que, definitivamente a mí me funcionó para eso, para apagar el cerebro un ratito, y disfrutar lo que pasaba en pantalla. Y la verdad es que se la van a pasar bien. Y como digo, que la hayan cancelado, pues sí es triste, pero bueno, al menos creo que se puede intuir un final feliz al final de la primera temporada. O se puede uno imaginar, o ir a O3 y buscar el final alternativo. Pero definitivamente es un final feliz. Así que, en fin, vayan a ver My Lady Jane, está en Prime Video, y pues nada, ahí me cuentan qué tal les parece. Y bueno, querido público, pues ya con eso podemos irnos a hablar de la serie del día de hoy. Y pues qué emoción. La verdad me emociona, me emociona, pero bueno, ya hablaremos ahorita de ello. Así que, vámonos a hablar de series. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de series, y en esta ocasión vamos a hablar de los 20 años de Lost. Esta serie se estrenó en el 2004, y fue creada por varias personas, entre ellas, este, Jeffrey Lieber y Damon Lindeldorf. Ahorita vamos a hablar un poquito más de los creadores, pero tuvo un cast, o sea, demasiado grande como para mencionar personas, o sea, la verdad es que es un cast muy, 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 o sea, literalmente creo que los principales son como 10, o sea, vamos a hablar de Lost, vamos a hablar de qué se trata, vamos a decirles, sobre todo en la primera parte vamos a hablar de la producción de esta película, porque la verdad es que la producción para que existiera esta serie fue muy, muy interesante desde cómo inició hasta cómo ya se produjo y se empezó a grabar, y luego cómo se grabaron seis temporadas. También, acuérdense, era otra era de la televisión, o sea, vamos a hablar de todo eso, y ya en la segunda parte de este podcast vamos a hablar de la historia y de los personajes, y vamos a ver, vamos a ver a qué nos lleva este podcast, porque este podcast podría ser la primera parte de una serie de dos partes de esta, de esta, bueno, de esta serie, pero ya veremos, ya veremos cómo progresa, así que pues nada, sin más, vámonos a la primera parte. I guess I get scared, scared of what? I dream in a language that I can't understand. It's like there's this whole place inside of you where I can't go. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de los 20 años de Lost, esta serie que como les comentaba, se estrenó en el 2004, y que pueden ver en Netflix y en Disney Plus, o sea, tienen dos aplicaciones de streaming donde pueden ver las seis temporadas de esta serie, los 121 episodios, porque sí, querido público, esta serie se estrenó hace 20 años, hace 20 años, las series no era como ahora, que nos dan seis episodios divididos en dos partes, y dense por servidos y cada cinco años, no, 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 antes las series se estrenaban cada año, y cada año salían 25, 24, 23 episodios, de una hora cada uno, y al final del día, digo, hablaremos ya de ello, también fue un poco la maldición de esta serie, su éxito fue también su maldición, pero, pero la verdad es que bueno, es una historia, la producción es muy muy interesante, sinceramente, ahora sí estuve haciendo mi tarea, y la verdad es que había cosas que sí sabía, que no me acordaba, pero que sí sabía, y hay otras que no sabía, pero bueno, así como para iniciar, pues definitivamente la serie, este, pues empezó siendo básicamente una idea de el productor Leon Brown, y pues básicamente él nada más dijo, yo quiero filmar una serie que sea como la película de Náufrago, la de Tom Hanks, donde literalmente su avión se estrella, y se queda perdido en una isla él solo, bueno, él dijo, quiero hacer una serie así, pero con mucha gente que esté tratando de sobrevivir, ¿no? Y dijo, bueno, pues a quién puedo pedirle ayuda para crear esta serie, ¿no? Entonces le fue a pedir ayuda a Jeffrey Lieber, y él a su vez le fue a pedir ayuda a otra persona, y esta otra persona es una persona non grata en adicta visual, de la cual no pronunciamos su nombre, así que le vamos a decir el que no debe ser nombrado, pero para quienes son nuevos en este podcast, o que nos sintonizan muy recientemente, y no saben quién es el que no debe ser nombrado, voy a dejar que Héctor diga su nombre, porque yo no puedo, o sea, yo no puedo, voy a aguantarme las ganas de llorar, así que, Héctor, ¿por qué no nos dices el nombre de lo que no debe ser nombrado? La otra persona involucrada a la que le pidieron ayuda para crear la serie, es un J.J. Abrams, que a lo mejor recordarán otros episodios de adicta visual, está bien el que no debe ser nombrado, pero no sé si podría sugerir algo como otro productor, para no tener que decir toda esa frase tan larga. El otro productor, me parece excelente, ay, sí, sí, no, ya sé, sí, este, querido público, sí, no, tengo, tengo problemas, y bueno, y es que ese otro productor tenía en ese momento una serie muy, muy popular llamada Alias, de la cual yo soy muy, muy fan, y por eso también me duele más, pero bueno, en fin, a mí me gustaba mucho Alias, y la verdad es que la presencia de este otro productor marcaría muchísimo la serie, pero, pero quien realmente llevaría, el timón y la esencia de la serie y de lo que se convertiría y lo que sería, es Damon Lindendorf, que definitivamente, como decía Héctor al inicio de este podcast, la verdad es que también es uno de mis creadores y productores favoritos, simplemente la serie de Leftovers es una de mis series favoritas ever and ever, y la razón por la que no hemos hablado de ella en este podcast, no es porque no haya querido, es porque esa sí la quiero volver a ver y de hecho creo que obligué a gente a empezar a verla para nada más cancelarles el programa y decirles que no podía, pero es que es una serie que me mueve muchas cosas, entonces algún día, algún día hablaremos de ella, se los juro, podía haber sido este año, pero no lo voy, así que algún día hablaremos de ella, pero bueno, y también hizo, yo por un momento esperé a que dijeras en Twitter que estabas viendo un episodio, yo no la empecé a ver, ah bueno, sí, cierto, sí, 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 creo que sí les dije así como aguántenme, yo les aviso cuando, cuando la empiece a ver y nunca la empecé a ver, así que sí, fue, fue muy triste, pero es porque realmente para mí es una serie muy, muy importante, o sea, The Leftovers cambió mi vida, literal, entonces no quiero hacer un programa, ahí se va de esa serie definitivamente, y bueno, también Damon dirigió Watchmen, que es una serie que hablamos hace cuatro años en el podcast 30 de este, de esta, en el programa 30 de este podcast, y la verdad sí, es, para mí es uno de mis productores favoritos, es de mis showrunners favoritos, y definitivamente es una de las personas que guió esta serie The Lost durante esos seis años, y porque bueno, nada más rápidamente, la serie efectivamente dura seis años, como digo, se estrena en el, este, ay, 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 en el dos mil cuatro, y termina en el dos mil diez, y pues nada, pues Andrés, eh, ¿con qué quieres empezar, eh, de, de estas trivias de la producción, que a ti te haya llamado la atención, de esta serie, que cumple veinte años de haberse estrenado? Uno, que siento, honestamente, que es un ataque cada vez que dicen que se estrenó, hace veinte años, porque esa es de las primeras series que yo, eh, seguí casi religiosamente, de hecho, pasó por una época muy extraña en mi vida, en la que, eh, lo veíamos por ahí, Xen, dejamos de tener cable, y el reto fue conseguir el resto de las temporadas, de forma quizá no tan legal, eh, y consideren que era una época en la que, eh, si los torres, pero, si, pon tú que, no los alternativos, pero era, medios alternativos de, irse y meterse a buscar en lugares muy alternativos, entonces, ni siquiera era digital, era en persona, entonces, para mí es, es, es como un ataque directo que se menciona que tiene veinte años, pero también creo que, eh, algo que mencionas que es muy interesante es, ¿cómo se da este fenómeno, o esta producción de entrada, en un momento muy especial para la televisión? Venimos de, eh, lo que se consideró como el boom de la era dorada de la televisión, que es, eh, una vez que HBO llega, se consolida como, un lugar de prestigio, empieza a producir cosas como Sex and the City, Los Sopranos, y le, eso hace que las, eh, las televisoras públicas, o las televisoras abiertas, mejor dicho, se pongan las pilas, y empiecen a producir contenidos cada vez más, pues, ambiciosos, atractivos, en ese momento, pues, principios de este siglo, pues, las producciones no eran tan, tan, tan grandes, o tan, eh, tan arriesgadas, como una cosa que puede ser lost, o sea, si nos vamos solamente a revisar, que, que series competían, por el, eh, Emmy, a mejor, eh, serie de drama, en el año 2000, teníamos, a, un, un drama político, de West Wing, un drama médico, y, un drama policiaco, la ley y el orden, un drama de abogados, eh, los practicantes, y los sopranos, que era, como lo era, entonces, a partir de que empiece esta nueva era, empiezan a producirse más cositas, y creo que, eh, lost, junto a, Desperate Hot Waves, en el lado de la Comedia, por decirlo de alguna forma, ambas producciones de Disney, ABC, esos, los que, empiezan a impactar, además, en la, en las audiencias, con sus atractivas propuestas, ahora, para que llegaran a la audiencia, tuvieron que pasar, un montón de cosas, y creo que eso es lo interesante de esto, y también lo que termina siendo, como decías hace un momento, eh, la tierrita que, llena su ataúd, eh, el papá de Gracie Abrams, es una persona que suele complicarse mucho la vida, las personas con las que trabaja, suelen complicarse mucho las historias, y Lost es una cosa muy complicada, pese a que tiene cosas muy, eh, muy claras, en sus, en sus referencias, por ejemplo, mencionabas, eh, esta historia de cómo alguien se inspira en Náufrago, para que esto sea, el proyecto, que también tiene, cositas de, eh, Survivor, también tiene cositas, incluso del Señor de las Moscas, y por supuesto, tiene cosas, como de estas cosas de, de supervivencia de un grupo, y de un colectivo, la serie no se queda en eso, y se va, no, no quiero comparar la palabra complicando todo el tiempo, pero pues sí se va volviendo un poquito más, eh, elaborada, conforme avanzan los episodios, y es cuando vemos, que no solamente vamos a tratar, porque creo que eso es una cosa que también, funcionaba mucho en la serie, a los personajes, en la isla, y su vida previa a la isla, sino también, esta cosa, muy, de serenipia, en la que, al parecer, todos tienen que estar en ese avión, por una razón, o todos tenían que estar en esa isla, por una razón, y empezamos a ver historias, que se empiezan a interconectar, unas con otras, y empezamos a ver a un personaje, que empieza a aparecer, constantemente, en las vidas de estos sobrevivientes, antes de que se suban al avión, y empezamos a ver otras cositas, que no tienen a parecer una explicación, muy obvia, hay un personaje, que cuando se sube al avión, está en silla de rodas, y cuando se, cuando termina en una isla desierta, eh, camina por completo, hay una pareja, que no puede tener hijos, y en la isla, pum, sucede el milagro, o sea, ese tipo de cosas, lo van volviendo, sí, más interesante, pero cada vez la apuesta, va subiendo más, y más, y más, entonces, es intentar explicar esto, justificar esto, y todo eso, y mientras más intentan explicar, y justificar, de la nada vemos, osos polares en la isla, y de la nada vemos, un humo negro, que va, transitando extrañamente entre árboles, y sobrevivientes, y luego vemos, que hay una escotilla, a la mitad, de la isla, que podría esconder algo, y luego vemos, un proyecto muy extraño, que tiene que ver, con todo, y es, sabes, ese tipo de cosas, es lo que lo hablen, más y más, como usted, pero, es lo que también, que no estuvo, ahí seis temporadas, y quizás eso es lo que también, hace que, y ya, muchísimo, pero, lo que hace que, tan, tan controversial, por decirlo de alguna forma, ya sé que me estoy yendo, muy, muy adelante, pero, justo, creo que, el intentar hacer una apuesta, de uno, la vuelve un éxito, y dos, es lo que termina dándole, un tiro de gracia, para muchos, no sé ustedes, qué opinión al respecto. Sí, o sea, creo que, resumiste muy bien, justamente, eh, todo lo que significa, Lost, digo, para quienes no la hayan visto, eh, como, como ven, Andrés literalmente, les dio como una sinopsis, sin ser sinopsis, porque literalmente fue todo, y para algunos dirán que nada, en el aspecto de que, no saben exactamente, de qué onda, y no, y la verdad es que tendrían razón, porque, básicamente, o sea, lo que tenemos, eh, en Lost, en el piloto, es que tenemos a un personaje, llamado Jack, que despierta, y, y lo vemos en medio de un bosque, y él nada más despierta, está desorientado, no, como que no se ve, no sabe, se ve que no sabe dónde está, y corre hacia donde escucha ruido, donde escucha que está gritando gente, va a hablar, y lo primero que vemos, es una playa, un avión destrozado, y gente que se ve, que literalmente, acaba de sobrevivir, a este avión, que se estrelló, en la playa, y, y así empieza Lost, y es eso, o sea, es como dice Andrés, son gente sobreviviendo en una isla, y cada vez, como bien dice, se complica más, y más, y más, pero, me gustaría rápidamente, hablar del piloto, porque el piloto, fue en sí, una cosa única, o sea, el piloto, fue uno de los más caros, en su momento, costó 14 millones, de dólares, si lo ven, ahorita, en Netflix, o en Disney, está dividido, de hecho, en dos episodios, o sea, básicamente, el piloto, dura dos horas, y la verdad, es que, es, un gran episodio, y por qué, costó 14 millones, de dólares, bueno, porque simplemente, literalmente, se trajeron un avión, lo destrozaron, y lo pusieron, en una playa, en Hawái, para filmar esta serie, entonces, todo ese efecto práctico, y la verdad, es que, 20 años después, vi, los dos episodios, piloto, el piloto, dos episodios, este fin de semana, y la verdad, es que sigue siendo, un gran episodio, o unos grandes, dos episodios, o sea, la verdad, es que, el pacing, el misterio, como dice Andrés, de repente, se hace de noche, y empiezan a oír, unos sonidos, como un dinosaurio, y se mueven las palmeras, y todo el mundo dice, qué fregados hay, en la selva, qué está pasando, o sea, literalmente, te absorbe, ese piloto, y me tengo que sumar, contigo Andrés, porque yo también, y hablaremos un poco, de la mercadotecnia, más adelante, pero yo también, empecé a ver Lost, hace 20 años, episodio, episodio, al aire, yo estos sí los vi al aire, hasta eso, sí tuve la fortuna, de tener, durante esos seis años cable, entonces, yo sí los vi, episodio, episodio, como se fueron estrenando, y para mí, creo que fue mi primera experiencia, de eso, de sentarte, cada semana, a ver qué fregados, iba a pasar en esa isla, con estos 40 mil 200 personajes, pero bueno, pues Héctor, no sé si nos puedas decir, algo más del piloto, de esta serie, o de tu experiencia, de iniciar, ver Lost, porque definitivamente, el piloto en sí, creo que es una genialidad, en sí mismo. Bueno, sí, ahorita, el piloto, quiero regresar un poquito, a la concepción del show, porque, supongo que es muy interesante, todo lo que estabas diciendo ahorita, este, o sea, como dijiste, pues se inició, porque el que entonces, este, el presidente de ABC, quería hacer un show, y también como dijo este, este Andrés, o sea, tenía muchas inspiraciones, que es, es lo que, que va demostrando, este, la serie a lo largo de, de sus seis temporadas, es una serie, que toma muchas inspiraciones, de muchos lados, o sea, este, la idea del, del, ese de Lord Brown, era meter, lo que hemos dicho ahorita, el náfrago, la de Tom Hanks, Gilligan Island, es también muy importante, este, y los otros, que también se mencionaron, este, Survivor, y Lord of the Flies, y luego después se la pasan, a otro escritor, a Lieber, que no, no les gusta, o sea, de hecho, no le gustó, este, a Brown, porque, él tenía la idea, tenía una idea como que muy clara, y él quería que, que el proyecto, se llamara Lost, y él le cambió el nombre, creo que era, este, creo que le puso, Nowhere, creo que, y, y no le gustó, así que él se lo lleva, al otro productor, este, para que el desarrolle, y este otro productor, también tenía, tenía sus ideas, y yo creo que una de las ideas más importantes, que acabó, este, marcando lo que fue el estilo que tuvo el show, es que él quería, que tuviera un elemento sobrenatural, que tuviera algo, este, algo de fantasía, algo de ciencia ficción, que, este, acabó, pues, este, definiendo lo que fue, este, toda la serie, otra cosa también que él pidió, él no quería hacerlo solo, ahí es cuando ya entra, nuestra estrella, Damon Lindelof, que yo también soy súper fan, súper fan de él, yo amé Watchmen, obviamente, estoy esperando, este, que, llegara a la adicta visual de Leftover, porque se me hace que es un, es un escritor, este, muy interesante, que tiene unas ideas, que generalmente, sí acaba, este, plasmando muy bien, y luego ellos dos, se avientan, yo creo que es la mentira más grande, en la historia del cine y la televisión, o sea, que porque, sí, este, le llevaron la idea, al otro productor, por alias, pero le dijeron específicamente, pero alias era muy serializado, este, y, y el otro productor, y Lindelof, prometieron, dijeron, no, pero esto, no va a ser como alias, o sea, esto, cada episodio va a ser, completamente autocontenido, no vas a tener, necesidad, de saber, absolutamente, nada de la serie, tú puedes sentarte a ver, y vas a entender, todo, la verdad, no puedo, este, evitar, respetar, la, este, este, ay, no sé cómo decirle, este chuspa, esta, esta valentía, este completo, este, desprecio por la verdad, porque eso fue, es audacia, el audacia, la audacia de estas dos personas, de decirles, la verdad, es impresionante, porque, eso fue, eso es, yo creo que es lo que, es lo que hemos estado hablando ahorita, lo que marcó, este, Lost, y que cambió para siempre, lo que es la historia de la televisión, si había, no es la primera historia serializada, obviamente, podría, lo mencionamos, este, alias, y, y en parte también, esto, esta idea fue inspirada por Babylon 5, que era una serie de, ciencia ficción de los noventas, y tenemos, obviamente, lo que es el caso de los X-Files, o sea, pero, esos eran así como que los, los dos tipos de televisión, o eran historias serializadas, muy niche, muy de culto, o, era algo como X-Files, que, trataba de mantener, como que una línea, entre, episodio de la semana, monstruo de la semana, y episodios de mitología, que es lo que le llamamos, y luego llega Lost, y, olvida todo eso, dice, no, esta es una manera completamente, este, nueva para todo el público, porque esa fue la diferencia, Lost, le gustó al público, le gustó, o sea, los misterios atraparon, lo que fue la imaginación del público, y, desde entonces, yo que yo pienso, que cambió completamente, lo que es la manera, en la que se hace televisión, ya en estos días, o sea, ya, básicamente, no existen, este, historias, episodicas, en la televisión, ya todo es completamente serializado, en el que tienes que estar al pendiente, bueno, ya sea being watching, o semana a semana, pero es toda una historia, o sea, y eso es gracias a que Lost, precisamente, este, lo, lo popularizó, luego después, este, pues, el otro productor, estaba en medio de lanzar, lo que fue su, su carrera en el cine, y creo que fue hasta la mitad, de la primera temporada, él ya se va a dirigir, Mission Impossible 3, y le deja, todo el paquete a Lindelof, lo que pasa es que Lindelof en entonces, pues no era un, no era un muchacho, o sea, tenía sobre 30 años, pero, él no tenía la experiencia necesaria, para este, lo que es, manejar un show, de esta, de esta, este, de esta magnitud, así que él trajo a lo que era su antiguo jefe, Carlton Hughes, este, y fueron ya, ellos dos juntos, los que, se encargaron, este, de, de llevar la serie, hasta su final, eso trajo también, este, muchos problemas, este, porque ya, años y años después, pues ya, este, se notaron que tanto, este, Kuz, como, que venía con una cultura de trabajo, bastante horrible, lo, este, lo, se puso esa, esa impresión también, en el show, este, y Lindelof, que, pues no sabía realmente, cómo manejar esas cosas, pues ya también se empezó, se empezó a dejar por, se empezó a dejar llevar por eso, no sé si, más tarde, este, quiero comentar algo, de todas las historias, tan horribles, este, que existen detrás de las cámaras de Lost, y luego ya, volviendo a lo que es este, el, el, el episodio piloto, pues la verdad sí estoy de acuerdo, o sea, yo creo que nunca había visto un, un, este, un programa de televisión, de, de esta magnitud, de esta eficacia, porque, fue básicamente una película, o sea, se podrían decir muchas cosas, del otro productor, y sus decisiones creativas, y, y su, su guionismo, y etcétera, pero como director, sabe cómo hacer una historia emocionante, sabe cómo, este, hacer una escena ágil, sabe cómo llevar el ritmo, de un, un episodio de televisión, o de una película, y la verdad, este, el episodio es, es magnífico, o sea, yo creo que es muy difícil, este, ver ese, ese primer episodio, esa hora y media, este, y no querer saber, inmediatamente, qué va, qué más va a pasar, o sea, porque, el inicio es impresionante, el, el, el avión que, que mencionaste ahorita, Edith, este, en medio de la playa, explotando, ves, como todas estas personas, que no conoces, inmediatamente empiezan a tener ciertas reacciones, a lo que está ocurriendo, que de alguna manera, sirven, para definir, lo que son, sus personajes, igual, por ti tengo que darle también otro, un poco de crédito al otro productor, o sea, por la manera, en cómo, se encargó de mostrar, todas estas, todos sus personajes, digo, el, el que probablemente, sobresale más, obviamente, ya que, es, entre un cast, de ensemble, yo creo que, llega a ser el, el principal, que él inmediatamente, al, al ver esta situación, este, de terror y pánico, este, mantiene, logra mantener la calma, y logra, este, tratar de, este, de hacer lo que puede en esa situación, empieza a tomar lo que es, el papel del líder, que, vendría teniendo, a, a lo largo de, de la serie, todo ahorita, todos estos misterios, que, que, que se mencionaron, la brasa, son, son impactantes, los ruidos, los sonidos, este, la tensión que se crea, cuando están en, en, en la cabina del avión, y que, y que hay algo afuera, pero no sabes exactamente, qué es, y tu imaginación, empieza a llenar esos huecos, y, y luego después, el show te llena esos huecos, años y años después, con, este, explicaciones, como dijo Andrés, cada vez más y más complicada, o sea, pero ahí cuando no sabes nada, la verdad, o sea, todo funciona, impresionantemente, o sea, yo creo que, ese, ese piloto, ese, yo creo que, siempre va a estar, en la lista, de los mejores pilotos, en la historia de la televisión, porque es, genuinamente fascinante, o sea, yo, desde que lo vi, yo, ahí me quedé, este, me quedé impactado, con la serie, yo, esa, yo recuerdo que yo no la vi, cuando estrenó, precisamente, hace, hace 20 años, este, fue hasta, creo que la segunda temporada, cuando lo empecé a ver, yo compré los DVDs, pues no sé, había escuchado algo de la serie, este, se notaba que había cosas, que me, podrían gustar, así que, pues este, compré el, el DVD de la primera serie, y, yo creo que literalmente, fue mi primer been watching, en la historia, o sea, no me lo metí en una, en una sola sentada, pero, fue la primera vez, que yo, recuerdo, haber este, visto, más de un episodio, una y otra vez, porque ya los tenía, acá disponibles, y, pues es otra de las razones, otra de las maneras, en las que cambió, la manera en la que uno consume, este, televisión, creo que en ese entonces, todavía, estaba disponible, el, el DVD de la segunda temporada, que acaba de salir, así que, ese, también, este, lo, lo compré, y lo vi, y luego después, yo, lo vi en medios alternativos, el resto de la serie, este, en mi caso, yo recuerdo muy particular, la razón por la que lo hacía, porque si estaba disponible, en cable, pero no estaba disponible, de inmediato, o sea, y la, la, la sola idea, de esperarme, a ver un episodio, de Lost, la semana, o lo que tardara, en este, en traerlo, era impensable, o sea, en el momento, que en el día, que salía, tenía que meterme, a esos lugares oscuros, y retorcidos del internet, para tener, este, el, el último capítulo, la verdad, esas son, son, son recuerdos, este, son recuerdos muy bonitos, que, y ahorita en retrospectiva, pues sí, como dije, sí, este, sí acaban definiendo, eh, cómo empecé, cómo cambiaron mis hábitos, de ver televisión, y, todo eso, se debe a, porque, la verdad en sí, la, la calidad que tuvo la serie, también me parece que fue, este, consistente, de principio a fin, y aunque no nos toque, ahorita hablar del final, yo sí tengo que decir, que yo, amé el final, lo amé, lo amé, y lo sigo, este, lo sigo defendiendo, y yo creo que es uno de los mejores finales, de la historia de la televisión. Ok, ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá, no, como digo, no sé si vamos a profundizarlo, pero, definitivamente, podemos decir, nuestros sentimientos al respecto, eh, que bueno, eh, yo estoy de acuerdo, pero, este, primero antes, antes de irnos por allá, eh, efectivamente, otros datos, de la serie, sería que, por ejemplo, también una de las razones por las que 20 años después se sigue viendo de forma excelente, es porque está grabada en 35 milímetros, o sea, está filmada en cine, entonces, también eso hace que literalmente ahorita se siga viendo excelente, y bueno, y otra, y como mencionabas, de los sonidos, básicamente el diseño sonoro, pero también la música, o sea, la música, porque hay que decir algo del otro productor, del que no debe ser nombrado, eh, es que él siempre se trae a toda la gente que conoce a todos sus proyectos, de hecho, el piloto que matan en el primer episodio, spoilers, este, literalmente, es su, es su, uno de los actores que lleva a todos sus proyectos, eh, pero, bueno, también, alguien que se llevó, o que creo que conoce, conoció, o empezó a conocer en esta serie, fue a Michael Diachino, que, pues, es, si no lo conocen, es el compositor de películas como, no sé, Ratatouille, Misión Imposible 3, este, eh, Star Trek, también ahí anduvo con el que no debe ser nombrado, este, o sea, que ha hecho muchos, muchos soundtracks muy, muy, muy padres, eh, él hizo el de Lost, y lo primero que dijo Michael Diachino fue, yo quiero una orquesta, y yo quiero hacer ruidos, que sean creíbles con el choque de un avión, entonces se llevó partes de avión para el estudio, y así empezó a hacer sonidos, y creo que por eso también el soundtrack, es uno de los soundtracks más, entre perturbadores, interesantes, y definitivamente que te crean sensaciones cada vez que ves la serie, y de hecho, como les digo, yo vi los dos primeros episodios de fin de semana, y vi el último episodio que dura una hora cuarenta y cinco, y inmediatamente conforme empezaba a sonar esa música, yo tenía así recuerdos de Vietnam, de todos los sentimientos que me traía, y la verdad es que, pues sí, o sea, el que no debe ser nombrado, no debe ser nombrado por muchas razones, pero definitivamente no podemos no reconocerle que sí tiene muchos contactos, que sí conoce mucha gente, y que conoce mucha gente talentosa, de hecho varios actores que salen en esta serie, él los trajo, y la verdad es que es bien bien interesante todo lo que, todas las personas que logran hacer The Lost un producto único, definitivamente, y pues bueno Andrés, no sé si tú sepas algo justamente del marketing, porque, digo, también el marketing fue súper interesante en esta serie, y la verdad es que fue revolucionario en el momento, no sé si sabes algo de ello, o si quieras hablar de otro aspecto de la serie también adelante, bueno, de la producción. Tengo algunas opciones sobre el marketing, porque creo que, al igual que otro proyecto de quien no debe ser nombrado, Cloverfield, se basó mucho en lo que se podía hablar subliminalmente, entonces muchas veces aparecían cositas que la gente buscaba, y desarrollaba en foros de internet y demás, que te llevaban a páginas como la de una bebida, o la de la iniciativa Dharma, más adelante en la serie, o sea, creo que eso es bien padre, no solamente se basaron, ok, tenemos una serie, al principio vamos a venderla, porque sí, tal cual la vendieron como podían, y no solamente ABC en Estados Unidos, por ejemplo, sino también aquí en Latinoamérica, una vez que se estrena en AXN, y que empieza a funcionar, lo que hacían es que, todo el fin de semana, todo el sábado, pasaban los capítulos de la serie que llevaban a ese momento, entonces, si iban a estrenar, por ejemplo, al final de la primera temporada, se aventaban los episodios disponibles entre sábado y domingo, era como un esfuerzo que no se hacía antes, porque justo la serie lo necesitaba para que funcionara, y eso es algo muy interesante, que desafortunadamente, no se replicó más en la televisión, abierta de Estados Unidos, sino que ya se las encargaron más, a las plataformas de streaming ahora, y antes los canales premium, que quizá ahí fue, un poquito cuando, pues, empezaron a comerles el mandado, una vez más, sin embargo, creo que mencionaron un montón de cosas, que, que mientras lo decían, me hacían recordar, por qué era tan importante Lost, y por qué gustaba tanto Lost, y creo que, una de las cosas que tenía es, que no le tenía miedo, a hacer lo que tuviera que hacer, para que su trama funcionara, y esto funciona mucho, en un contexto actual, en el que ya, por ejemplo, Game of Thrones, se armaban sus, sus bodas rojas, y también, sus asesinatos, al final de la primera temporada, y en Lost, era algo que pasaba constantemente, sí, tenía muchos personajes, pero cuando desaparecía alguno, era un evento en sí, en la historia, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que según en Wikipedia, el personaje original, que era Jack, moría en el primer episodio, y a partir de ahí, Kate, Pegas, como para los que, nos encañamos mucho con ella, se convertía en la líder, y eso era una decisión, que había tenido la cadena, por sí, a ver cómo funcionaban las cosas, por suerte no pasó, porque si no, creo que hice, se hubiera perdido, un eslabón importante, dentro del elenco, y también dentro de la historia, pero eso te habla también de, pues qué tan arriesgado, vamos a hacer con los personajes, si tenemos un ensamble, importante, y unos personajes, interesantísimos, pero, pues también estos existen, hasta donde tengan que existir, no voy a mentirles, hay muertes, que me duelen, todavía recordar, hay un momento, hay un episodio, muy bueno, dentro de la serie, en el que, un personaje, acaba con tres, al mismo tiempo, adentro de, un lugar cerrado, porque está traicionando, a todo el grupo, que yo todavía me acuerdo, de ese episodio, como, con coraje, y creo que eso, era algo que las series, en ese momento no tenían, y que permitió, que Lost funcionara también, era ese, pues ni siquiera es un desparpajo, es un atrevimiento, es un puesta, y los personajes existen, mientras existen, ahora, también creo que, el elenco, funciona muy bien, para la serie, y es una pena, hasta cierto punto, que hay actores, que no funcionaron más, después de eso, si hay, o sea, quien, a quien mejor le va, es quien después, se convirtió, entre muchas otras cosas, en una heroína de Marvel, pero hay otros, que parecían tener un futuro, como, Josh Holloway, que hacía, a Jack Sawyer, que además, el personaje, le permitía brillar, aún más, y que después, esto desaparece, por completo, y, y hoy es difícil, encontrarlo en algún lado, entonces, creo que es una cosa, que también funciona muy bien, en ese momento, y por último, que decían, de los, los feelings, que tenían ciertas cosas, o sea, la música, que funcionaba mucho, como leitmotiv, también, te iban indicando, que iba a pasar algo malo, entonces, muchas veces, era como un, ay no, que va a pasar, y eso también sucedía, no solamente con la música, sino con, con algunos elementos, que se repetían, en la serie, por ejemplo, no sé si recuerden, que la mayoría, de las cosas malas, o cuando iba a pasar algo malo, empezaba a llover, en la serie, entonces, tú nada más veías gotitas caer, porque además, te soltaba la lluvia, como si fuera, como si alguien abriera la llave, y decías, ching, y ahora, qué va a pasar, entonces, era muy entretenido, tenerte en ese juego, te tenían muy metido, y eso también, permitía que, de la nada, te pasaran, osos polares, por enfrente, porque eso es, una de las cosas, que todavía, si tú te sientas, y meditas, y dices, ok, vamos a explicarnos, lo de los osos polares, al final dices, bueno, se las voy a perdonar, pero, eso es lo que te permite, que la serie funcione también, porque, te tenía cautivado, con su historia, y con todo lo que pasaba, o, lo que podía llegar a pasar, correcto, correcto, y miren, ¿saben qué? ya sé, en la segunda parte, vamos a hablar justamente, de los temas de la historia, entonces, nada más para ya terminar, justamente, con lo de la producción, creo que, para quienes no han visto Lost, incluso, hay dos cosas, que tanto tú, Andrés, como Héctor, mencionaron, que es el Bain Watch, porque, estuve viendo, muchas reseñas de YouTube, acerca de Lost, y algo que todo mundo, está de acuerdo, es que, tal vez, el final de la serie, que fue, digo, para quienes no sepan, el final de la serie, fue muy controversial, no les voy a decir, en qué acaba, todavía, pero, este, básicamente, la gente se enojó, se enojó, a mucha gente, no le gustó el final, lo dio, a otros, otras personas, como a mí, como a Héctor, y voy a suponer, que Andrés, lo voy a meter, nos encantó, pero, a mucha gente, no le, no le gustó, y, al ver análisis, yo en YouTube, del final de la serie, muchas, de estas personas, incluso decían, es que yo, en su momento, odié el final, pero un día, me puse a ver Lost, de nuevo, cuando la pusieron, en XY, plataforma de streaming, y, al hacer el Bain Watch, me funcionó, tanto la serie, que ya entendí, porque no entendía, yo el final, y es que dicen, que justamente, uno de las, eh, problemas, que tuvo la serie, en su momento, es que, recurriendo a la palabra, de complejidad, de Andrés, que sí es cierto, la serie, era tan compleja, que al estrenarse, cada semana, luego tener, huelgas, escritores, en medio, luego, este, tener pausas, entre capítulos, o este, reruns, de los capítulos, etc, perdías el hilo, de la historia, entonces, mucha gente, que dice, que volvió a ver Lost, y que la volvió a ver, en Bain Watch, es decir, ya sea, un capítulo por día, o dos por día, o algo así, o sea, capítulos más seguidos, puedes no esperar, una semana, para ver cada capítulo, y literalmente, llevarte, más de cuatro meses, viendo la serie, dicen que, ya se les quedaron datos, se les quedaron momentos, se les quedaron trivia, se les quedaron momentos, que unos cinco capítulos, después, iban a retomar, y entonces, ya todo tenía sentido, y por ejemplo, vamos, sigamos usando el ejemplo, del oso polar, el oso polar, aparece en el primer episodio, pero unas temporadas después, te tratan de explicar, algo de los oses polares, y otros episodios después, te tratan de explicar, un poquito más, y luego, literalmente, el epílogo, del último episodio, que salió, en YouTube, y en otros lados, te explica más, de los oses polares, entonces, o sea, son cosas, que van recurrentes, dentro de la serie, entonces, para quienes no han visto Lost, mucha gente, dice que, este es el momento, perfecto, para ver la serie, no solo porque, ha envejecido muy bien, sino porque, efectivamente, Lost, estaba adelantada, a su tiempo, o sea, en el día de hoy, ya sabemos que hay pistas, dentro de los episodios, ya sabemos que las cosas, los temas resuenan, ya sabemos que los paralelos, hacen a las series más ricas, y que los detalles, las engrandecen, y Lost era de esas series, era de esas series, que, por error, por suerte, porque los escritores, eran, tenían un sexto sentido, porque literalmente, era demasiada suerte, hay muchas cosas, que resuenan, y que, y que literalmente, salen en el primer episodio, de la primera temporada, y luego resuenan, en el último episodio, de la última temporada, entonces, la cultura del Bane Watch, en la actualidad, hace, y la educación, que ya hemos tenido, de cómo consumir tele, después de Lost, nos hace disfrutar, y entender, aún mejor, esta serie, entonces, creo que, por eso, yo sí, recomendaría mucho, a quienes no han visto Lost, verla en este momento, porque, creo que, literalmente, 20 años después, que lo voy a seguir diciendo, nada más para seguir, dándole PTSD, Andrés y a mí, este, sí estaba adelantada, su tiempo, y que ahorita, creo yo, tal vez, probablemente, ya la podemos sentir, y entender, de alguna otra forma, de una mejor forma, probablemente, pero bueno, ya para pasarnos, a hablar, en sí, de los temas, de Lost, Héctor, no sé si tengas, algún otro dato, igual paso ahorita, contigo Andrés, por si tienes otro dato, y ya cerramos, para ir a, a hablar, de los temas, de la historia, pero más adelante, Héctor, no sé si tengas, algún otro dato, bueno, este, ya nada más para, completar un poquito, digo, si ahorita vamos a hablar, de los personajes, pero, quiero remarcar, un poquito, también lo que son, este, el, el caso otra vez, o sea, porque, la verdad, fue un cast, impresionante, o sea, yo creo que, la televisión estadounidense, nunca, se había visto, un cast, este, tan, con caras, tan diversas, con colores de piel, tan diversos, que todos estuvieran, eh, en un nivel, relativamente, igualitario, de circunstancias, este, si ya sabemos, que al final, los personajes, más importantes, si acabaron siendo, un 75% hombres, y un 100% blancos, pero, al menos, este, al, al inicio, o sea, tenemos este, Navin Andrews, este, Zaid, que la verdad se aventó, una interpretación increíble, durante toda la serie, Jorge, Jorge García, este, como Hurley, yo creo que, nos robó el corazón, todos estos años, y, y luego también hay otros, tal vez, este, no tan, este, no tan conocidos, pero como quiera que se mantuvieron, este, en, en la industria, o sea, eh, Michael Emerson, nada más lo habían contratado, para tres episodios, como Benjamin Linus, que, como si, que era el líder de los otros, este, pero su, su interpretación, este, esos ojos tan desconcertantes, que tiene, pues, este, hicieron notar a los productores, que realmente, o sea, les iba a funcionar, a este personaje, y, pues, acabó siendo, este, muy, muy importante, este, para toda la serie, hace poquito acabamos de ver, este, Néstor Carbonell, este, en, en Shogun, este, en otro gran, este, en otro gran personaje, que también es, es, es un actor que, que siempre me ha parecido, este, pues, muy interesante, este, las decisiones que toma, y su fisicalidad, este, es, es de los que, así como que, llaman la atención, y, y después, como cuando, yo también como, yo vi el primer episodio, y vi el segundo, este, eh, el primer episodio, y el último, unas partes del último, y, a mí todo, las seis temporadas, me llegó a hacer una, de compresión temporal, como si fuera Desmond, viajando por el tiempo, y empecé a recordar, tantas cosas, que había olvidado, otro de los actores, que también aparece, este, en la última temporada, también de Shogun, es el protagonista, este, Hiroyuki Sanada, es el líder, de uno de los templos, en la isla, o sea, este, todos estos, estos actores, o sea, que, que tienen unos roles, tan importantes, y tan interesantes, que yo creo que, es la razón principal, por la que, digo, a todos nos acabó, este, gustándolos, o sea, porque, yo creo que todos, acabaron dándole, tantas cualidades, a sus personajes, que, durante estos seis años, este, nos mantuvieron interesados, en saber, qué les estaba pasando, qué les iba a pasar, y yo creo que también, igual de importante, cómo llegaron ahí, porque eso, este, es algo que, la verdad, la serie hace, de una manera, o sea, magistral, yo creo que, este, en su mayoría, redondea, todos los personajes, y los hace sentir, como genuinas personas, y, y yo creo que eso, es algo que no vemos, este, mucho, en todas las historias. ¿Qué otro dato, también tenía? Bueno, el presidente, este, de ABC, Lloyd Brown, que, fue el que inició, todo esto, de que él, él vino al concepto original, lo despidieron, antes de que estrenara, los, por haber, este, dado luz verde, a un proyecto tan caro, y tan riesgoso. Y que al final, debería ganaron el triple, que eso, pero, sí. Que, que, es, 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 es un epílogo, este, increíblemente triste. Y sí, yo creo que, fíjate, muchos actores, este, que aparecen en la serie, a lo mejor, no ganaron tanto estrellato, pero yo creo que, los que estuvieron detrás, de las cámaras, sí, o sea, Michael Yachino, este, pues, ganador del Oscar, Michael Yachino, es uno de los compositores, más importantes, que tiene Hollywood, últimamente, Damon Lindelof, ahorita ya, este, Benid mencionó, lo que era su filmografía, y pues, el otro productor, creo que llegó también, a tener uno que otro éxito, en su haber, antes de que, medio sea retirada, por razones, que, nunca sabremos. En el chat, este, Jorge Arturo, está, bueno, saludos primero, a Marzalis 21, que nos está escuchando, saludos a Jorge Arturo, que también llegó, a que le expliquemos el final, ya, ya le dije que, más adelante, vamos a explicar algo, eh, y dice, que aquí sí, vamos a hablar, al bien de, el que no debe ser nombrado, Jorge Arturo, por favor, no pongas ese nombre, en mi chat, pero, en fin, estamos hablando de, algo que me saltó, de, de, de ver el primer episodio, excelentemente bien dirigido, es lo que ahorita, dijiste, porque hay una escena, en la que uno de los personajes, o sea, eh, se encuentra, ahí un juego de Backgammon, y este, y se lo enseña a otro de los personajes, y, y muestra la cámara, este, la, este, la pieza, este, blanca, y la pieza oscura, y, y, y la toma, y lo encuadra perfectamente, y así como que, todos los, todo lo que fueron las seis temporadas, justo ahí, desde el primer episodio, diciéndote de qué se iba a tratar de la serie, y, como dijiste, digo, no sé, es, es, en parte es accidente, en parte es suerte, en parte, sí, también es talento de los creadores, pero de alguna manera, yo pienso que el show, siempre se mantuvo consistente, a los temas que planteó, una vez que ya, este, se había decidido que iba a tener un final, fue, todavía más consistente, todavía, más coherente, este, y, yo la verdad, si yo, las personas, no me gusta decir este tipo de cosas, pero, si a alguien no le gustó el final de los, es que, no lo entendió, no entendió la serie, lo lamento de cierto. Ok, ok, lo discutimos más a fondo, pero mira, justamente tomando eso, y aprovechando que Andrés lo estuvo mencionando también, es una serie que también, fue condenada por su mismo éxito, la serie originalmente estaba planeada, para que fueran tres temporadas, pero, fue tan exitosa, que obviamente ABC dijo, no, o sea, esta mina de oro, no la dejamos ir, y, y le pidió a los productores, que siguieran haciendo temporadas, y, y ellos sí la siguieron haciendo, y fue donde muchas personas dicen, que la serie efectivamente, decae mucho, porque efectivamente, empiezan a estirar tramas, que pues no estaban planeadas, para ser estiradas, y justamente, cuando, por fin dicen, oigan, es que ya, o sea, no va a haber, o sea, Lost no va a durar 12 temporadas, esto no es un ER, como decía Andrés, que era como de las series, en el momento, que eran las importantes, esto no es ER, o sea, esto es Lost, tenemos un límite, no podemos seguirla estirando, y pues Lindelof tuvo que negociar, terminar la serie, o sea, literalmente decir, ya la vamos a acabar, no queremos seguir haciendo, 25 episodios por temporada, que como digo, o sea, al final, de hecho, por ejemplo, las primeras tres temporadas, son 25, 24, 23 episodios, la cuarta temporada, son 14, creo que ahí fue por la, huelga de escritores, de hecho, y luego fueron 17, y 18, entonces, sí fue una serie, que también, como decíamos, Andrés, fue un poco condenada, por su éxito, y creo que esa fue también, una de las razones, por las que, muchas personas, dejaron de verla, en cierto punto, porque empezó a ser, un poco inconsistente, pero no sé si tú tengas, algo más que decir, justo a ese respecto, de esta condena, del éxito, porque además de inconsistente, también era, le pedía mucho, al espectador, y eso no necesariamente, es algo malo, pero termina siendo algo cansado, era un momento, en el que se publicaba, bueno, se publicaba, es un término muy reciente, por eso de alguna forma, pero, era un momento, en el que se emitía, un episodio, cada semana, había momentos, en los que no se emitían, episodios nuevos, por diversas razones, principalmente temporadas, ocasionales, y demás, y luego regresaban, terminaban la temporada, y había un espacio, de unos, cinco, seis meses, cual si bien les iba, para que regresaran, entonces, muchas veces, mantener el hilo, de esas cosas, y si te perdías un episodio, búscale, porque si no, no le ibas a entender, a lo que pasara, ni siquiera en el siguiente, sino, dos temporadas adelante, o cinco episodios adelante, o en el último episodio, entonces, creo que eso también, no creo que es algo malo, necesariamente, o que sea un defecto, de la serie, pero sí, creo que, le comenzó a afectar, y le afecta, a proyectos como este, así como le puede afectar, a la casa del dragón, en HBO, o le puede afectar, a un producto, que se estrene, en Apple TV Plus, que tienen este sistema, de un episodio por semana, y que quizá, termina siendo hasta, cortoproducente, pero creo que eso fue, lo que termina, afectándole, y también, que la ambición, que presentaba, y que al momento, de que se estiran, esta liga, y empiecen a parecer, más personales, si empiezan, a haber más situaciones, en las que quizá, no llegan a buen puerto, no parece, que lleguen a buen puerto, comienza a afectar, un poco la experiencia, para algunos, te voy a decir, honestamente, para algunos, porque no es mi caso, yo de verdad, disfruté muchísimo, la serie, pero puedo entender, que eso suceda, en las personas, porque si es una serie, que si te descuidas tantito, te acaban de confesar, el secreto mejor guardado, y no modo, o sea, una de las cosas, por ejemplo, lo que me gusta mucho, es, este número, con el que Harley gana, la lotería, 485-642, que tiene un significado, ya en la isla, y en la serie, y cuando le explican, pues, ni siquiera es como, wow, enorme, sino que es como, ah, mira, era eso, entonces, creo que, creo que es una serie, que te pide mucho, que, que te va soltando datos, a cuenta gotas, a veces, y luego que te suelta, todo como muy de golpe, entonces, tienes que estar muy atento, si te atrapó, y si te tiene, ahí estás, y vas a seguir hasta el final, creo que eso es lo que, le afectó a algunos, en el, en el último episodio, terminaron estando como los peces, al final, buscando el Nemo, o sea, ya, lograron escaparse, están en las bolsas, están en el mar, y ahora, ¿qué? La serie terminó, básicamente, para muchos, siendo como un, ah, pues, lo que acabas de ver, no pasó, o no existió, o, híjole, te engañamos, entonces, puedo entender, que para muchos, ese haya sido, el principal problema con los, pero, creo que es, también, es justo, justificación, de su época, o es un mal, que tenía, en su época, ahorita, en el binge watching, puede ayudar muchísimo, a aventarte, toda la serie, completita, porque si, no te vas a descuidar, no te vas a, no te vas a, a tener pasos, se podía pasar mucho, y desafortunadamente, los, y, la primera temporada, que quizá no hayamos mencionado, gana el Emmy, a mejor serie de drama, uno de los chistes, con el que Conan O'Brien, inicia, esa temporada, esa ceremonia, de los premios, porque era inexplicable, y justo, pues se podía entender, para un público, que estaba más acostumbrado, a otro tipo de televisión, pues que hubiera estos cambios, tan, tan abruptos, en su, en su forma de disfrutar, un contenido, pero no sé ustedes, qué opinan. fíjate, fíjate, es que, no, es que no solo, era una serie, que le pedía mucho al público, sino yo creo que fue, la primera, que, le pidió esa cantidad, de inversión, de tiempo, y de interés, en, en esa magnitud, o sea, porque, o sea, volvemos a que, si no era la primera, serie, este, tan serializada, pero yo creo que fue, la primera, a ese nivel, y con tantos temas, y con tantas, tramas, y con tantos personajes, este, que la verdad, sí, acaba siendo muy pesada, para el público, y además, algo que también, estaba jugando, en contra de la serie, fue, precisamente, es, volvemos a que, muchos de los, de los problemas, que en retrospectiva, pudo haber tenido los, se debieron, al punto, en el tiempo, en el que, fue filmada, o sea, ahorita, por ejemplo, ya sabemos, que cuando van a hacer, una serie de televisión, este, los contratos de los actores, todo está preparado, desde el inicio, y buena suerte, porque básicamente, cuando inicia ahorita, una serie de televisión, el estudio, es propiedad del estudio, durante 10 años, si quiere, y, en ese entonces, este, no era, no estaba tan determinado, así que, este, había contratos, por capítulos, había contratos, por temporadas, y si un actor, ya no quería estar, este, en el show, pues, tenía la opción de salirse, y no lo iban a demandar, no le iban a hacer absolutamente nada, nada más, porque no tenía, este, este, ese tipo de contrato, ya firmado, así que, si se quería salir un actor, que tenía una trama importante, pues, no había, este, ninguna manera de tenerlo, también, también otras razones, es que, por la manera, en la que contaban la historia, algunos, este, personajes, tenían que desaparecer, durante cierto tiempo, y pues, buena suerte, si a años después, los actores querían regresar, afortunadamente, yo creo que la mayoría de los actores, los pudieron traer de vuelta, para, para cerrar todas las historias, de una manera satisfactoria, hubo alguno, que otro que no, y muchos de ellos, pues, si fue por, este, el trato que recibieron, tras de cámara, pero, en general, es, es lo que tenía los, o sea, apenas, estaba estableciendo, los cimientos, de lo que ahorita, conocemos, como un show de televisión, una serie de televisión, o sea, aquí apenas, estaban, básicamente, estaban escribiendo, el libro de reglas, mientras, sobre la marcha. Y, Héctor, por cierto, justamente, digo, es que yo no sé mucho, acerca de, del trato a los actores, sé unas cositas, pero no sé si puedas decir, algo así rápido, de, justamente, un poco, la pesadilla, detrás del set de Lost, porque creo que también, es importante, obviamente, para el contexto, de, de la serie en sí, y de como dices, cómo se empezaron, a construir las reglas, también. O sea, lo que pasa es que, es lo que dije al principio, o sea, el otro productor, se fue a hacer películas, y regresa, de repente, asomaba la cara, ¿qué onda? ¿cómo están? Ah, no, pues bien, y ya se volvió a ir, o sea, este, ya después de la primera temporada, este, regresa para el inicio de la tercera, y yo creo que ya, ya no regresa, así que, los que realmente hicieron el show, fueron Kuz y Lindelof, Lindelof, como dije, pues no tenía experiencia, y Kuz tenía, mucha experiencia, tenía mucha experiencia, de cómo se hacían, estos shows, y cómo se hacían, pues eran, puros hombres, este, el, el ambiente en el set, el ambiente en el cuarto de escritores, pues este, estaba lleno de misoginia, estaba lleno de racismo, estaba lleno de machismo, y era como, como, todo esto estaba normalizado, y aquí, la situación era, que no, era el tipo de show, que estaban haciendo, o sea, este, digo, pues si eres un racista y misógino, o sea, a lo mejor no es mucho problema, si todos tus escritores son hombres, y todos, y la mayoría de los protagonistas de tu cast, este, son hombres blancos, pues digo, este, si es un, es un ambiente bien horrible, pero, ¿contra quién va a ir dirigido? y aquí, pues si había, o sea, porque traía, precisamente traían, este, la idea de que el show fuera diverso, que el, el, el cuarto de escritores fuera diverso, así que, todos estos comentarios, y si había comentarios, este, este, muy horribles, digo, algunos, pues si no quisiera, así como que, que repetirlos, pero, este, en cuanto a los, a los personajes de color, este, en cuanto a las mujeres, todo eso, pues si era, era así como que, que bastante desagradable, y es algo, que yo creo que este, Lindelof, el, se siente arrepentido, digo, porque ha comentado al respecto, y, por ejemplo, Kuz, sus, sus declaraciones son básicas, de que este, eh, lamento mucho, sin mis acciones en el pasado, este, bla, 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 pero Lindelof, si se ve que, está, está, está arrepentido, o sea, no puedo creer, o sea, sé que todo eso es cierto, pero no puedo creer yo, el tipo de persona, que era, o sea, este, como ejemplo, el, los, los, eh, actores y escritores, que más han sido, este, vocales al respecto, es Harold Perry, no, que era, este, Michael, que él se quejaba mucho, de que, pues, su personaje, pues, había sido relegado, para, pues, darle importancia, a Jack Sawyer, este, a, a todos los demás, este, y, cuando, y él trataba de hacerle llegar, así como que sus, este, sus comentarios, sus críticas, a, a Kuss y Lindelof, y, pues, este, no, 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 no recibían, este, o sea, no, no era bien recibido, y, este, y, y, pues, este, una de las, este, citas que dicen que Lindelof dijo, pues, sí, mira, vino este y me dijo que era racista, así que lo despedí, lo despedí a la chingada, o sea, en inglés, pero ese era así como que el, el, el tono, este, había, este, una, una escritora coreana, y, y le decían, este, la coreana, o sea, este, hablaban también en coreano, así, este, sin, o sea, no palabras de verdad, pero así como para burlarse, así del idioma, y todo eso se contribuía a que fuera un, este, un, un lugar de trabajo, este, muy hostil, este, algunos escritores, si también, este, recordaban, pues, que si no eran tratados de la mejor manera, sobre todo cuando hacían, este, un episodio que era muy bien recibido para el público, digo, por ejemplo, este, uno de los favoritos, yo creo que, pues, de todos es, es Ave Eterno, que es, es la historia de Richard Alpert, esta maravillosa historia, de este personaje que tiene cientos de años, y ese fue escrito, no fue escrito ni por Kuznir Lindelof, y, y la escritora, este, decía que ellos lo habían tomado muy personal, y que los estaban, este, tratando mal precisamente por eso, y que le decían, básicamente le decían, oye, vengan ustedes dos escritores, no nos agradecen lo suficiente, por haberles dado, este, la oportunidad de escribir este episodio, necesito que nos manden regalos, y que nos den pleitesía, este, por lo maravillosos que somos. O sea, en general, o sea, todo eso, se, 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 se escucha, este, muy, muy mal en estos días. Ya, sí, 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 definitivamente sí, era como la idea que tenía, pero bueno, pues sí, fue un show de hace 20 años. Además, otro también que, así me, me acuerda así rápidamente, este, eh, Mr. Echo, este, este personaje, híjole, yo, era, era uno, uno de mis favoritos, este, de Mr. Echo. el actor, este, quiso salirse del show, y este, y, y, y así, Cus y Lindelof, estaban hablando, no, pues sí, también vamos a matarlo, vamos a colgarlo, así que cuelgue de un árbol, así, este, con la soga al cuello, y, o sea, es una imagen, pues bastante fea, dado el, digo, dado el actor, o sea, que es una persona de color que está siendo linchada, y hablas de eso como si no tuviera ningún tipo de connotación, este, este, histórica, negativa al respecto, también, sí, y, y digo, creo que como dices, de hecho incluso, lo cual ya tiene más sentido el post que puso Lindelof, porque ayer, que fue ayer domingo 22, de septiembre, Lindelof puso un post justamente celebrando, recordando y conmemorando los 20 años de Lost, y justamente viene como esa reflexión acerca de, de lo que se arrepiente, de lo que aprendió, y de lo que se, todavía se tiene que disculpar de la serie, y todo lo que también ganó de la serie, entonces como dices, creo que Lindelof definitivamente es de los que definitivamente más aprendieron, acerca de ello, y que al menos, si se ve que tuvo un crecimiento como persona, no, y ya, bueno, ya todos los demás, pues no sabremos, pero, pues sí, o sea, sí. de hecho, me parece que lo decía así, este, muy bonito y muy adecuado, o sea, que, este, que años y años después, él, pues ha tratado como que de disculparse, y aprecia la gracia de los que le han conseguido perdón, y respeta a aquellos que mejor prefieren que los deje solos, y que ya no les hable. Exacto, sí, de hecho, y eso, pues la verdad se agradece, y como sabemos, en sus siguientes series, pues efectivamente se siente ya que definitivamente hay un ambiente muchísimo más saludable detrás de las cámaras, pero en fin, pues vámonos ya, hablar, este, un poco de los temas de la serie, siento que vamos a tenerlo que hacer un poco rápido, entonces sí, yo creo que sí va a ser un podcast de dos partes el próximo año, les damos la conclusión, pero, pero bueno, vamos a hablar, ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? ¿cuándo vamos a explicar el final? Ahorita, sí, obviamente, mira, como Jorge Arturo nos está escuchando en vivo, definitivamente sí le vamos a explicar el final, no muy a fondo, pero se los vamos a explicar, pero bueno, quédense con nosotros para efectivamente ver, los temas de la serie en la siguiente parte, así que bueno, pues vámonos a la segunda parte de este podcast.